Susana Zabaleta graba en Monterrey su disco número 13, bajo la producción del músico cubano Alejandro Cervantes, para el cual cuenta con la participación de grandes compositores. La intérprete precisó que el álbum contará con 10 temas de los cuales la mitad son inéditos, como uno de la autoría de Julieta Venegas, de quien dijo, es una maravillosa compositora. O sea, lo que han oído ustedes de Julieta es lo comercial, pero es un artista realmente increíble. Yo creo que con el tiempo va a dejar ver ese monstruo que trae adentro, es que compone cosas realmente padres. Con información e imágenes de Cristina Venegas, corresponsal en Monterrey, Notimex.